Casi 20.000 policías trabajarán en la seguridad de las elecciones del próximo domingo. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que para el próximo domingo 19.800 agentes del orden se sumarán a la Policía Militar Electoral llamada a resguardar la seguridad durante todo el proceso de votación. Durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader, se evaluó el trabajo que harán los agentes ese día. El ministro dijo que la meta es que se cumplan las leyes, que se garantice la democracia en la República Dominicana y que estas elecciones, al igual que las de febrero, sean pacíficas. Nosotros tenemos 17 jurisdicciones electorales que son las mismas que le tocó a la Policía Nacional en el proceso pasado y en base a eso, nosotros distribuimos el personal. No tenemos que hacer ningún esfuerzo porque ya tenemos la misma logística y experiencia de las elecciones pasadas. precisó el director de la institución, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Ahí están las imágenes de apoyo. Vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opinión le merece a usted el despliegue de casi 20.000 policías para garantizar la seguridad en las elecciones del domingo? Ahí está la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su opinión o su respuesta a la pregunta. 829-451-3381. Bueno, Carolina. Bien, definitivamente todos los esfuerzos que se utilicen para garantizar y salvaguardar el proceso electoral más importante, en este caso, una de las fechas donde nosotros estaremos celebrando la democracia en la República Dominicana, la elección de las personas que nos irán a representar. Hay aspectos de seguridad que es importante tener en cuenta y la gente que se oriente, que es el consumo de alcohol, que es prohibido en la noche previa, me parece que es, Amado, y por supuesto el día de. Porque está prohibida la venta. La venta, lógicamente, porque consumirlo es quien no pueda consumir y los negocios que tienen que ver con el expendio de bebidas alcohólicas. Algunos de los aspectos que podemos destacar en estos días de las elecciones es hacer el llamado a la gente a que mantenga cierto nivel de comportamiento, que se maneje de una manera donde se eviten los conflictos, sobre todo entre los actores principales, representantes de las organizaciones políticas, y que hay mucha gente de la base, observamos siempre que uno que otro o mínimo hay eventualidades de pérdidas importantes. Vemos personas que hasta se tirotean, conflictos o enfrentamientos, y esa euforia que es parte de este proceso, pero que debemos nosotros ir bajándole un poquito. Evite ser de esa parte que sale en los periódicos, porque al final el triunfo es de quien decida la gente. Y esos confrontamientos que se dan por el nivel de excitación, de euforia, repito, de querer hacer cosas que sencillamente usted no las controla, que es quien va a ganar en estas elecciones o en este torneo electoral. Le dicen a usted que usted tiene que hacer lo que tenga que hacer sin evitar consecuencias mayores. Ese es el mensaje. Nosotros vamos a elegir este domingo el presidente, o quien nos seguirá dirigiendo, o quien podrá nuevamente, u otro candidato, todo es posible, a dirigir la nación de la República Dominicana, en el caso de los legislativos, hacer o tratar de hacer un voto de conciencia, señores. Trate de identificar una persona que en verdad le pueda mínimamente representar. No lo haga porque le dieron algo o porque fulano le dijo. A veces escucha a unas personas que dicen, no, yo voy a votar porque el padrino mío, la madrina mía me dijo que voten pues fulano y que ese siempre me mandaba tal o cual cosa. No se trata de eso, debemos de ir elevando la conciencia para que nosotros podamos tener una mejor representación. Comportamiento de control. Si están prohibidas las ventas de bebidas, no se sienten en el colmadón de la esquina porque está prohibida. Luego se lo llevan a todos o van y se lo cejan y tiene usted el problema. Sepa elegir, elija bien. Usted votó, diríjase a su casa o si tiene cualquier cosa que hacer. No se quede en las afueras de los colegios. Entonces, todas estas cosas que son propias del evento, hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta para nosotros evitar situaciones mayores, que es lo que buscamos, que salga todo de manera correcta. Bien, buenos días, Yerlian. Buenos días, Armando. Buenos días, Carolina. Buenos días. Buenos días a todo el equipo de producción y a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Adelante, Contén. Bueno, miren, esta información que no debería darle el ministro, no debería darle. Este es el problema de este país. De este gobierno. Sí, y de este gobierno. Y de este país porque aparece un grupo de gente que aplaude que ni siquiera saben dónde estamos metidos. Es más, el presidente no debió ir el lunes a la semana. No debió ir porque la politizó también. Estaba hablando de política y discursión sobre política. Pero bien, denle para allá. Yo he dicho aquí públicamente que en estos próximos cuatro años, no porque sea Luis Abinader ni nada, nos va a llevar el diablo como están estos funcionarios que están crecidos. Entonces, y a propósito de funcionarios, atención al director del Servicio Nacional de Salud. Oiganme lo que les voy a decir. Cuando ustedes vengan aquí, vengan a hablar la verdad. Yo fui a la guarna ayer, tengo los videos ahí. El hospital está paralizado en las guarnas. Y ahorita lo voy a presentar. O sea, se le va a caber relajo a los funcionarios de venir a hablar mentiras a los programas. Paralizado está. Estuve allá ayer. Eso es para los que vienen dudando a veces. Entonces, miren, sí, claro. Joel Santos no debió dar esta información. Porque ya toda la información que tiene que ver con el ámbito electoral debe darle a la Junta Central Electoral. Entonces, cuando la presidencia dice, tenemos esto, entonces hay una influencia. Esa información, repito, no debió darle. Incluso, es cierto lo que dice el llamado, el presidente no debió ir a la semanal. De hecho, cuando le pidieron que dejara de hacerlo, debió dejar de hacerlo. Porque está utilizando recursos del Estado, porque invitan con recursos del Estado, porque normalmente en realidad son del Estado, del gobierno. Y además, se habla de política. Se está hablando de política. Escuché ahí unos términos que de una vez lo hicieron virales, porque ese es otro problema de este país. Que los medios de comunicación, en su gran mayoría, que están recibiendo beneficios muy cuantiosos. Señores, vayan a esas nóminas, vayan a esos contratos para que ustedes vean lo que hay ahí. Entonces, me parece que esta información no debió darle al gobierno. Debió darle a la Junta Central. Ya el gobierno tiene que apartarse y dejar que sea la Junta la que informe. Ah, miren, hay 20 mil policías que trabajarán en la seguridad de las elecciones. Eso lo tiene que decir la Junta, porque ya no es la policía, sino que es la policía electoral. Y esa información tiene que darle a la Junta, no Joel Santos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado hacia dónde vamos con el manejo. Y le digo a los amigos perremedistas que están en el poder, cuídense del poder, porque el poder enloquece a las personas. El poder ensordece a las personas. Y el poder hace que las personas se vuelvan ciegos. Y si no, pregúntenle a Balaguer cuando le preguntaban sobre los actos de corrupción. Y a Danilo también. ¿Cuál corrupción? Ustedes verán prontamente a Binader diciendo lo mismo. Y a los funcionarios. ¿Cuál corrupción? Porque así es el poder. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yerján, buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Yerján, Carolina. Amable está el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Bueno, voy a saludar previo a la señora Gladys Abreu del Cercado, que es una asidua... Ah, pero bien. Ah, pero no ha visto todito, Gladys. ...televidente, porque no solamente la ha saludado, amados, Yerján y demás. Una doña simpática. Ella es madre de una joven que trabaja en el área de mensura. Sí. Y ella fue... Es de Anel, es de Anel. Es de Anel. Entonces, dice, mi mamá es asidua televidente y yo la voy a saludar también. Miren, sí, hay aspectos que como se establece en la división territorial, también se establece en el orden administrativo de la nación y donde los poderes deben tener una verdadera independencia. El quererse ver a todo momento y creerse que se puede dar muestra de independencia a través de que ellos se están desprendiendo de una información cuando dicen le vamos a dar ya el dinero a la Junta, como lo dijo Paliza. Como lo dijo Paliza. Ahí empezó. Yo lo critiqué. Porque si es desde el presupuesto nacional, el presupuesto nacional hace tiempo que se aprobó y que contiene la ejecución de ese dinero. Mediante una ley. Que es una ley. Entonces, lo que debe es que no lo diga la Junta, pero el Ministro de Hacienda puede, o de ejecución de presupuesto, o el, o cómo se llama, Presboc, que es de presupuesto. En los tiempos que corresponde, le está llegando para abordar el tema de la preparación de elecciones y los partidos, Presboc, no el gobierno. Porque es donde se ve la mano metida hasta el cohete de una persona. Ahora, es cierto, como dice Yeryan, esa policía, esos militares, dejan de ser de las instituciones y están bajo el mando de la Junta Central Electoral. Hay un programa ahí. Y están bajo el mando de la Junta Central Electoral. No puede el Poder Ejecutivo definir en cuánto distrito está dividido. Lo debe dar la Junta. Y el propio jefe de la policía electoral puede salir. A partir de este momento, nosotros contamos con tantos militares, vainas, pero nada que ver con el gobierno que se le ha estado pidiendo por cercanía al gobierno a la Junta de que cambien al jefe de la policía militar o electoral. Y yo creo que todos necesitamos de inteligencia emocional, de pedirle al Todopoderoso que nos dé inteligencia para entender las cosas, pero sobre todo para aguantar el libre albedrío, el impulso que nosotros tenemos. Lo hago diario para ver si me mejoro porque es que el medio te exalta. Si tú no tienes inteligencia emocional, cae en esa trampa. Entonces, el gobierno necesita inteligencia emocional. Como me pasó con un don mentero de un candidato local a la diputación que por estar adelante de una caravana casi hace una desgracia, me refiero a Ariel Marte. Creo que lo hiciste mal. Un aparataje armado y de todo me lo han dicho. ¿Qué será si tú fueras diputado? Un compañero de partido que tiene la condición de ser jefe del partido. y hacérselo al jefe del partido. No es con cualquiera. Porque tú se lo haces a un igual. Olmedo Cava merece respeto. Y por más político que usted sea o más político que estemos, la política no puede seguir presentando síntomas de desafuero, de desaprensivo. Y yo creo que ha bajado punto con eso. Y Olmedo es un caballero. Y Olmedo no creo que... Muy decente. ¿Qué va a estar Olmedo queriendo talante? ¿Ustedes son todos los que tienen que estar atrás de él? Mira, hay un... Punto, coño. Hay un refrán, hay un refrán, no te exaltes. Es que me incomoda. Olmedo es un caballero. No te exaltes tan temprano. Además, es de un pleto tuyo. Bueno, pero hay que advertirlo porque él piensa, él tiene... Ha dado números para ser diputado. Desde el punto de vista del comportamiento de los políticos que nos buscan representar es un problema de todos. estamos en las cuentas regresivas, amado. Y si es diputado con esa actitud. Sí, pero... ¿No va a dar pela a todo el que se le meta alante? No, pero claro, al que se deje. Exacto. Sí, pero entonces tienes tú un problema. No. Una persona desenfrenada. Claro, porque tú vas a tener que darle una pela también. No, porque... No, no, no. Todo depende de cómo tú te manejes. Miren, hay un refrán muy... Por lo que digo, que yo no me... Yo digo que nosotros no es hacer mal. Demonio, tú me vas a dejar hablar. Ahora, demonio. Baja los ánimos y déjame hablar. De mil policías, dijo Joel Santos. Miren, hay un refrán que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino debe aparentarlo. Y definitivamente nosotros hemos visto la actitud que ha venido desarrollando en los últimos tiempos el actual gobierno dominicano. Una actitud de prepotencia y altanería. Todos en el partido. La gran mayoría. El que menos prepotente y altanero se ve y no deja de serlo es el presidente de la República. Por ejemplo, miren, aquí hay dos temas que se le han pedido encarecidamente al gobierno a través de la Junta, el tema del jefe de la policía y ningún miembro del PRM ponderó esa solicitud. Independientemente de lo que haga la Junta, el asunto está, si tú quieres unas elecciones limpias, transparentes, tranquilas, trata de quitar ruido. Segundo, lo de las carpas. Señores, el PRM debió salir a decirle a este país que cometió un error en las elecciones pasadas con el tema de las carpas y que eso no se va a repetir. Y que tal vez hasta que no fuera ni de control de ellos de manera oficial. Precisamente, precisamente, pero no se nota, no se nota que hay armonía ni equilibrio ni que están interesados en que las elecciones pasen de la manera normal. lo que andan es vendiendo la idea de un 70% que ha producido hasta un grupo externo de apoyo que se llama Record, que lo tiene Luis Vaina Camilo, Luis Ernesto Camilo. Ah, pues, se inspiró. ¿El qué? Sí, se inspiró. Sí, sí, por eso que se llama Record, porque ellos quieren un 70. Pero ese 70... Yo pensé que era por rápido que se fueron para el Perreo. Yo pensaba que era por rápido. tú le das la interpretación de tu vida. Record, rápido. Anótale eso a los muchachos. Muy buena esa Carolina. Yo solo dije a usted que le iba a caer su rapa, ¿verdad? Qué guapo. Tú dices Pedrito de que es ratrero. Hasta él mismo se ríe. Sí, porque soy tu guaguaje. Oye, perdón, amado, es que yo te oigo hablando a ti de Luis Ernesto y a mí lo que me llega es la mente de Jorge, de Karilín, de Luis Ernesto que se sentaban ahí a criticar el gobierno y hoy son buenos y hoy el Perreme es bueno. Porque una cosa es con guitarra. Y los perremeístas que acababan a todo ese grupo hoy son santos entonces y les andan con ellos en todos lados. Yo escuchaba que decían quien va a ser la alcaldesa no es Karilín y Luis Ernesto y esa muchacha pero ahora entonces la otra expresión que me preocupa le vamos a dar finalmente el dinero a la Junta. Eso es una actitud de perdonavida. Es porque queremos es porque a nosotros nos da la gana. Es una actitud de perdonavida. Señores, ustedes no son dueños de este país. Este país no es de ustedes. Ustedes no pueden hacer lo que le dé la gana con este país a pesar de que su candidato supuestamente va a llegar a un 70 o están haciendo por. Lo que están intentando es básicamente primero vender la percepción y segundo buscar una abstención porque si la abstención se da a Binader gana. Le van a sobrar votos para darle a cualquiera. si la gente sale a votar aquí puede haber otra historia. Si la gente sale a votar aquí puede haber otra historia. Por eso dejaron al jefe de la policía y no le hicieron caso porque saben que ese jefe de la policía se la va a jugar en este gobierno. Digo, el jefe de la policía no, el jefe de los electorales. Él tomó una licencia del cargo que él tiene. Mira aquí, él dice que él solicitó una licencia de sus funciones como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples, COPINFA. Es decir, de la Fuerza Armada. Exactamente. Entonces, dice que para que no haya duda él toma una licencia de eso. De lo que él tiene que tomar licencia de la policía electoral que hay que no lo quiere. Eso es lo que tiene que hacer es renunciar a esa parte. Miren lo que pasó con Che Hinoa. Después finalmente Che Hinoa se pasó para el otro lado. Tendrá sus razones y nadie lo va a criticar. No, claro. Pero lo que pasó cuando él era peledeísta ahora en estas elecciones pasadas que fueron a su casa a buscarlo. Que también es un récord de durar más de 20 años en un partido y pasarse de un día para otro para el PRM, para el partido de gobierno. Eso también es un récord. Yo no voy a entrar en las razones que tiene. Yo no voy a entrar en las razones que entiendo. Pero lo que quiero ilustrar lo que quiero ilustrar aquí es el hecho el hecho cierto de que fueron a su casa a buscarlo sin una orden de allanamiento sin nada. O sea, violando toda disposición de la ley. Entonces, señores, el poder es pasajero. El poder es pasajero. No hay cosa más pasajera que el poder. No hay cosa más terrible que el perder el poder. esa actitud de desamparo que da salir del poder. Esa actitud, a menos que usted no sea un tipo que tenga la suficiente cabeza para entender en qué momento tiene que ir si ya se fue, se acabó. Entonces, eso se parece al ostracismo del destierro. Esa soledad que deja la caída del poder se parece, solamente se parece al ostracismo del destierro. Nada más. Entonces, ese que sufrió Juan Pablo Duarte el ostracismo. Exacto, el que sufrieron los trinitarios. Sí, el que sufrieron los trinitarios luego de haber liberado esta nación del supuesto yuguitiano. El que sufrió camaño cuando tuvo que irse a este país. para la Amazonas a dar clase Juan Pablo Duarte. Tú oye, el que sufrió camaño cuando tuvo que irse y finalmente miren cómo pasó. Manolo que dijo vámonos para la escarpada montaña de Tiqueya. Nosotros sí sabemos. Se fueron como cinco. El discurso fue en el parque de independencia. Y a camaño los campesinos que debían de darle de comer que estaban amparados en ello. Es que no había cultura. Mejor le dijeron anda por ahí. Anda, está ahí adelante. No fue la mate mango, está ahí. El Manolo Manolo dijo oíganlo bien señores del Artásio. Si quieren enrumbar la república por otro camino, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas. Amado, básicamente porque te hemos interrumpido mucho, ¿qué es lo que quieres plantear con lo que hemos estado hablando del transfugismo de récord, de esto y de aquello? Se ha hecho toda una parafernalia, se ha creado todo un espacio para lograr un propósito, quedarse en el poder con una serie de manifestaciones que se han hecho y de alguna manera también ese salud, salud, eso es gripe ya. Fue de repetición. Ah, bueno. Parece que hay algo que me dijo. Y el PRM lo siento emborrachado de poder. ¿Cómo así? Emborrachado de poder. ¿Tú te crees que eso que tú comentabas de Ariel Marte no fue un acto de emborrachamiento propio de un individuo que no tiene inteligencia emocional porque en el momento si vamos en caravana donde en un momento me tocó ir detrás pero yo no quiero que tú analices qué pasó yo lo que quiero que tú entiendas es que eso también tiene que ver y por el hecho de que yo estoy en el partido que va a arrasar porque esa es la idea va a arrasar y entonces ahí viene ahora no tenemos ese emborrachamiento y eso es peligroso y eso es peligroso va a ganar y eso es peligroso cuál es el tema y le agrego a la parte que está diciendo Amado que el tema no es que Luis quiere ganar las elecciones Luis quiere implantar mirálo ahí un récord de ser uno de los presidentes que ha ganado con el 70% con el 65% para quedarse con eso porque él es el presidente histórico quiere superar quizá Balaguer que ganó por allá creo que por no recuerdo el año con un 84% fue en el segundo periodo con un 84% pero estaba prácticamente solo entonces se están enfocando se están enfocando en ganar con un récord y eso es peligroso la teoría es interesante escúchame para concluir en lo que están incurriendo para lograr eso mire lo vamos a pagar caro porque ese grupo de gente que se está pasando todos todos incluyéndolo ustedes también que se hacen pasar por serio es atrás de algo o sea nadie es verdad que se va para el gobierno porque sí porque por ideología pero mira Enrique mira Enrique ya sabe para dónde va ya sabe para dónde va tú quieres matemático mira tú quieres matemático oye oye Francia espérate para que me haga esta operación de 1903 de 1961 al 2020 cuántos años han pasado adiós eso ya no lo puede ahora mismo vamos a sacar eso en 9 del 2000 59 años en 59 años la República Dominicana tomó prestado al Estado en 28 mil millones de dólares 28 mil en 59 años todos los gobiernos acumularon 28 mil millones de dólares Luis Abinader ha tomado en 4 años 38 mil eso es lo que tú sabes tú estabas aquí oye eso es lo que tú tienes que ver o que la gente tiene que ver señores lo que viene como dice lo que viene lo que viene va a ser terrible lo que espérate lo primero que va a venir es la reforma fiscal y ustedes van a ver cómo vamos a andar agarrando la pregunta que le hacía yo a nuestro querido y estimado compañero Fulvio en debate públicamente yo le decía qué aportes importantes se pueden destacar de este gobierno no me pudo decir le habló del turismo de que la crisis no me pudo decir yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo la parte que tiene que ver con los préstamos es producto de una economía robusta que está espérate 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 que podemos coger préstamos ahora espérate espérate bien 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 al momento que nosotros avanzamos hasta el billón de pesos mil millones de millones Carolina Rodríguez no no espérate yo no estoy justificando nada está bien está bien no lo van a entender no lo van a entender entonces cuando nosotros tenemos un estado que por irresponsabilidad recurrente ni lo quiso asumir Leonel ni lo quiso asumir Danilo ni lo quiso ni lo ha podido asumir Luis ahora solo tres irresponsables en este nuevo periodo es una obligación del estado producir la reforma fiscal integral vuelve atrás vuelve a los préstamos justificame los préstamos espérate en la medida que la fórmula de estabilidad económica que dice el banco central que ha tenido y que procura reducir la carga de la inflación para poder estar acorde y tener una balanza de pago estable que es lo que nosotros necesitamos comprar y con que pagar y están los dólares entonces en la medida que eso se hace son préstamos que entonces es lo que explicaba el economista producto de que en el momento que nosotros estamos tomando esos préstamos se ve que hemos reducido la carga de préstamos ¿por qué? porque es mayor la economía es relativa pero ¿qué te ha hecho con ese dinero? yo te voy a ti a remitir ahora esa es la pregunta ¿qué estamos haciendo con ese dinero? yo te voy a remitir a ti ¿qué estamos haciendo con ese dinero? esa es la pregunta comprando opositorio te voy a remitir a un trabajo ahora esto que yo he dicho es de economía de alta economía y hay que entenderlo miren te voy a remitir a un trabajo de investigación por eso el gobierno decía el periódico del dinero que no es un periódico de aquí que bajaba la deuda que el presidente Luis Abina el gobierno del PRM es el gobierno que más ha endeudado la república dominicana y que cuando tú búscalo para que tú veas que no es un periódico de aquí es un periódico creo que español para que tú veas la diferencia de a dónde hemos llegado y si me ponen el video muchachos que le envié para que ustedes vean que esa cantidad de dinero no ha dado para ir a terminar un hospital de un municipio importante como es el caso de Las Guaranas no sé si lo tienen mucho el video para que vean que aquí ayer vino el director mi amigo le aprecio mucho pero por favor no delante de nosotros no miren esa es la UNAM para que la gente vea dónde están recibiendo pero vean el hospital miren el hospital que me le tiré ayer a las 2 de la tarde ahí no hay nadie trabajando que venga ahora y que vamos vamos hoy vamos hoy miren me le tiré ayer porque a mí no me gusta que me usen miren y fui ayer al hospital y le pregunté a los vecinos que por cierto me regalaron otro marañón y le dije yo están trabajando me dicen los vecinos no la última vez hace como tres semanas que habían dos haitianos haciendo algo yo veo dos gente debieron de ir sacando esos escombros ustedes me excusan que hay demasiado trabajadores eso está paralizado señores eso está paralizado que ahora por el tema de la burocracia que me lo diga a mí que venga y me lo diga a mí que el ingeniero tiene que esperar que lo desembolue pero ese hospital comenzó a remodelarse hace más de tres meses hace más de tres meses mira como un año dos años eso quiere decir que si tú vas publicando te van pagando y tú vas cumpliendo con los compromisos yo le voy a pedir a los funcionarios miren después de las elecciones para que ustedes no digan que es política vengan con argumentos sólidos porque nos lo vamos a tirar directamente a las obras directamente a las obras con argumentos sólidos que nos lo vamos a tirar que nos lo vamos a tirar con argumentos sólidos